Señores, bienvenidos a todos. Estamos con Mayerlin Rivas, 17 victorias, 4 derrotas, 3 empates, campeona en dos divisiones, Gallo y Super Gallo, actual campeona del peso de Super Gallo en la Asociación Mundial de Boxeo. Dos defensas exitosas. Viene de un empate frente a Nazarena Romero. Mayerlin, bienvenida a tu casa, La Casaca Boxing Club. ¿Cómo estás? ¡Qué lindo museo el que hay ahí atrás! Gracias a ti por la invitación. La verdad, muy contenta con esta entrevista. Sobre todo un periodista argentino donde estuve por lo menos tres años. Argentina, hermoso escucharte hablar. Me trasladé hasta Argentina. La verdad, extraño mucho estar por allá. Bueno, espero ir pronto con el favor de Dios. Y pues sí, este museo es... Tengo mis cuadros ahí todos blindados de Boxeadora del Año, con Gilberto Mendoza Padre, los reconocimientos que me ha dado la AMB. Y pues bueno. Y qué locura, me dijo también que por ahí atrás andan los cinturones. Sí, sí, los tengo ahí atrás también. Qué lindo, qué lindo que se ve ese museo ganado a mano limpia. Como quien dice, todo sacrificio trae su recompensa, ¿verdad? Ah, sí, así es, así es. Por supuesto. ¿Y qué sigue, Champ? ¿Cuál es el futuro después de la pelea con Nazarena Romero? Que nos quedamos todos con la gana, ¿no? Ese corte, ese sangrado. El médico entendió que no podía seguir la pelea. Venía pareja. ¿Qué va a pasar? ¿Hay revancha con Nazarena? ¿Se busca ya otro tipo de defensa? ¿Cuál es el futuro para Mayerlin Rivas? Bueno, la verdad, la verdad, esa pelea fue rara. Fue muy rara porque yo no le vi gran cosa, no era un corte exagerado. Fue un cabezazo producido por ella misma, quien varias veces, en varias ocasiones me dio varios cabezazos. Incluso le decía yo al árbitro que estuviera pendiente y le hacía hincapié a ella que viera que me estaba dando con la cabeza. Pues yo vi que ella podía seguir peleando. No estaba sangrando, no estaba sangrando mucho. O sea, fue un corte no tan exagerado. Yo vi que podía seguir, no quisieron. En su esquina, en su esquina le dijeron que no. El árbitro le dijo que no. O sea, todo por beneficiar a la de la casa, cosa que no debió ser así. Ella quiere revancha. Nosotros en este momento no estamos buscando revancha. Yo quiero volver a defender mi título e ir a unificar. Por supuesto que en algún momento la va a tener. Yo no me niego a pelear. Yo no me niego a pelear con ella. Pero no en Argentina. No en Argentina porque estas experiencias que me han pasado ya en Argentina ha sido muy, muy descarado todo. Desde que llegamos a Argentina fue, la verdad, un trato de parte de los argentinos. Yo sé que todos no son así, pero cuando se trata de boxeo y de alguien de la casa se portan de esta manera. Amo a Argentina, amo a los argentinos porque no todos son iguales, pero tuve una experiencia muy mala en esta vez que fui a defender. Desde que llegué, cuando llegué al hotel, cuando fui al camerín, o sea, todo, todo muy mal planificado. Los guantes nunca los llevaron el día del pesaje, que debió ser así. El día que llegamos al evento, al evento de la pelea, no dejaron que, o sea, no esperaron a que llegara un supervisor de parte de mi esquina para que fuera a supervisar su vendaje. Nunca, nunca hicieron eso. Y fue todo muy extraño. ¿No dejaron que un supervisor, perdón, de tu equipo supervise los guantes? No, no, no. Pero en teoría no se tendría que haber hecho la pelea si es así, digo, por reglamento. Siempre tiene que haber una persona del equipo contrario controlando todo justamente para que se prevengan las desgracias. Exactamente, exactamente. Cuando llegamos ya tenía una mano vendada, o sea, y había un supervisor que dijo que estaba supervisando, pero yo le dije que me disculpara, que eso no debió ser así. Quien tendría que estar supervisando el vendaje de ella tendría que ser alguien de mi esquina, no él. Entonces, fue así. Los guantes los llevaron ese mismo día. Nunca los revisaron. Nunca mi esquina los revisó. Yo, el día de la pelea, cuando subimos a pelear, aparte de recibir los cabezazos de ella, hizo una caída. Nunca le contaron la caída. Ah, pero a mí sí me contaron la caída que ella me hizo. O sea, lo tengo todo grabado. O sea, si yo muestro el video, se ve exactamente qué es una caída que yo le hice a ella. Sí, 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 cayó. Yo pienso que yo, por un punto o algo, yo iba ganando la pelea. Porque yo siento que la iba ganando. ¿Vos sentís que ibas ganando la pelea? Sí, por supuesto. Fueron cuatro rounds, cinco rounds, cuatro rounds. Pero también le vi un empate justo para no dañar su récord ni mi récord. Lo veo bien, lo veo bien. Pero no era justo. Tampoco era justo que el médico parara la pelea. Porque se podía seguir. Se podía seguir. Pero bueno, son cosas que pasan. No me estoy quejando de nada. Simplemente estoy contando todo lo que pasó. ¿Ella quiere una revancha? Yo se la voy a dar, pero tiene que esperar. Tiene que esperar. Así como yo he esperado mi turno en muchas ocasiones, a ella le toca ahora esperar. Yo le voy a dar su revancha. Por supuesto que sí, porque me parece que es una excelente peleadora. Es una gran peleadora. Aparte, es humilde. Es sencillo. O sea, viene con ganas y pues yo le voy a dar su revancha. A mí me gustan ese tipo de rivales así porque son muy fuertes y vienen dispuestos. Eso es lo que me gusta a mí. Y pues bueno, yo espero que con el favor de Dios se dé, pero ya será para el próximo año. Ya ahorita tenemos una defensa con el favor de Dios en octubre. Estamos esperando ya anuncien la cartelera. O sea, la cartelera está anunciada. Estamos esperando anuncien mi pelea. En octubre. Ajá, en octubre. ¿Se sabe el país? ¿Por qué has peleado, si no me equivoco, también hace relativamente poco en México con Karina Fernández, que fue allí donde hiciste la primera defensa? ¿Hay lugar para octubre? Sí, sí, en México, en Cacón. En México también. Pero es lo que te digo, yo voy a todos lados, voy a otros países a pelear, pero nadie quiere venir a pelear conmigo en mi país. O sea, es lo que yo te digo. O un país neutral. O sea, no quieren salir de sus casas. Pero sí quieren que uno vaya para allá a pelear. Y no es la idea. Pero bueno, yo voy confiando en mi trabajo. Siempre, en cada preparación que hago, confío en mi trabajo. Y yo sé que vamos a ir con muchas ganas. Vamos a ir a buscar el triunfo en México también con el favor de Dios. Y bueno, vamos siempre preparándonos. No, y qué locura. Yo creo que el corte, si bien quizás era profundo, pero por ahí estaba para seguir. Yo creo que va por una cuestión de la zona, ¿no? Porque quizás si se seguía dañando o haciendo más profundo, el corte podía llegar a ser, obviamente, digo, siempre mejor prevenir que curar. Pero obviamente que opiniones son opiniones. Ahora me quedé pensando en eso de que los guantes se llevaron el mismo día. O sea, eso ya es literalmente violar el reglamento. Ahora, ¿por qué, si se puede saber, obviamente, o por qué elegiste tomar la pelea después de todo lo que había pasado? No sé si por una cuestión de necesidad. No sé también cómo actúa ahí el caso por el hecho de la bolsa, cómo sería en caso. Pero digo, ¿por qué tomaste una pelea sin un vendaje previo, o supervisado por alguien de tu equipo, y sin siquiera un día antes, como se hace siempre conociendo los guantes de la peleadora? O sea, sin conocer, mejor dicho, los guantes de la peleadora. ¿Cuál es la decisión que te lleva a vos a tomar una pelea que, por lo menos desde afuera, hicieron, no digo que todo para perjudicarte, pero sí hubo cosas que no tendrían que haber estado permitidas? Bueno, mira, no sé si tú estuviste presente en el evento que hubo un día antes, que fueron las peleas de los hombres. Sí, canizales, combateyón. Sí, estuve presente. ¿Tuviste la herida que tuvo mi compañero? Sí. Mucho peor, mucho peor desde que recibió el cabezazo, y sangró muchísimo, y lo dejaron seguir. ¿Por qué no pudieron hacer lo mismo con ella? No estaba sangrando. Si sangró, sangró, fue algo mínimo y ya, no estaba sangrando. Yo pienso que tuvo que haber seguido, simplemente que no la dejaron seguir. Una crueldad, igual, perdón, Mayerlin, yo después lo vi como bajó del ring canizales, digo, y se podía haber parado. Para mí, creo, insisto, porque bajó mal, con el ojo parpadeaba. Exacto, exacto. Estuvo bien que la pararan, porque ya la pararon creo que fue en el séptimo round, si más no recuerdo. Sí, sí, séptimo round, por ahí. Estuvo bien que la parara. Pero si, ¿por qué con él lo hicieron, lo dejaron seguir? ¿Por qué no pudieron hacer lo mismo con ella? A lo mejor en un momento, en un round, hubieran visto, se estaba sangrando muchísimo, también lo hubieran parado, o sea, yo estaba... Pero si podía seguir, ¿por qué no la dejaron seguir? O sea, no entiendo. En fin, yo no me voy a... O sea, no me estoy quejando de que no... No, simplemente, o sea, es la realidad de todo de lo que pasó, ¿me entiendes? Contar lo que en realidad pasó, porque a lo mejor ellos cuentan su versión de otra manera, pero no... O sea, y escuchan su versión y no escuchan la versión de este lado. Y bueno, y respondiéndote a lo otro, el por qué tomamos la pelea. Bueno, veníamos ya a tiempo sin pelear. Se nos dio la oportunidad, aparte, era un evento, un quello a las drogas, el cual para mí es un evento muy importante, lo valoro mucho, ya que la AMB a mí siempre, desde el inicio de mi carrera, me abrió las puertas. Y era una pelea muy importante. Para mí era una pelea muy importante, una defensa más. Para la AMB era un evento muy importante, donde se estaban exhibiendo grandes combates y yo no iba a ser la causa de... O sea, no iba a ser la causa de hacer que el evento se empañara, ¿me entiendes? Por... porque yo no quise pelear. Aparte, veníamos haciendo un muy buen trabajo, venía haciendo un campamento de hace cinco meses, veníamos entrenando muy bien, venía muy bien preparada y, por supuesto, tomamos la pelea porque confié en mi trabajo, confié en mi trabajo y en cada preparación que hago, por eso tomé la pelea. No se trata de cuestión de necesidad ni de nada, simplemente veníamos haciendo un muy buen trabajo, un muy buen campamento y, por supuesto, por eso fue que no dejamos que la pelea se cayera. Totalmente. Y qué coraje, ¿no? Porque yo digo, te lo pregunté por una cuestión de que, bueno, es algo delicado, sobre todo el tema de los guantes y los antecedentes y realmente tampoco es garantía para vos el hecho de no haber tenido un supervisor y que los guantes los traigan el mismo día. Y te tengo que preguntar, justamente por los guantes, si notaste algo raro al momento de la pelea o algo. Pues la verdad, no sé si estaban nuevos, no sé si ya estaban usados, no sé. Porque yo nunca los vi, nunca los revisé. El que me estaba entrenando en ese momento nunca los revisó. El que me estaba ayudando en ese momento. O sea, nadie de mi equipo nunca revisó los guantes. Nunca. Y un día antes yo dije que trajeran los guantes y yo llevé mis dos guantes, porque son dos pares de guantes que tú tienes que llevar. Yo llevé mis dos pares de guantes, los supervisoros los revisaron, ellos los revisaron, nos vieron y se los llevaron, como siempre debe ser. Pero ellos no, porque no, porque los guantes, pero en fin, en fin. O sea, ya lo que pasó, pasó. En su momento va a llegar esa revancia porque va a llegar y va a ser una de las más esperadas hasta que se llegue el día. Y la pregunta es si te comunicaste o si hubo una queja tuya con la AMB, el organismo que... No, no, no. No, ¿para qué? O la dejaste pasar, como quien dice. Ya, ya. ¿Qué vamos a hacer? Ya pasó, ya pasó. Lo importante es que me traje mi corona. Fue un empate útil. Lo importante es que me traje mi corona. Tengo mi corona y pues voy a seguir defendiéndolo. Guau, qué locura. Y no lo puedo creer, lo que me estás contando, campeona, ¿no? Porque digo, lo escucho y a 2023 yo no puedo creer que estas cosas sigan pasando, ¿no? Habiendo tanta tecnología, tantas redes sociales, sobre todo, y demás. Pero, guau, qué valiente también de tu parte el hecho de tomar una pelea donde no sabían literalmente ni del vendaje ni de los guantes de Nazarena Romero. Pero, ¿cómo te sentís, Mayerlín, con Rigoberto? Con el español Álvarez ahí en tu esquina, el hermano de Saúl. ¿Cómo te vas sintiendo en esa fusión y en esa fórmula? Bueno, eso es otro tema. Hubieron muchas irregularidades. En ti la pata, me parece. No, 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 no. No estoy trabajando con él, no estamos trabajando. Ahora estoy con mi entrenador, con quien me hice campeona del mundo, Jorge Serpa, quien fue mi entrenador antes de yo serme campeona. Y, bueno, con quien hice seis defensas de mi título de las 53 kilos. Hice seis defensas con él. Me hice campeona con él e hicimos, mentira, tres, cuatro defensas hicimos. Ahora volvemos otra vez y vamos, yo creo que ya no lo cambio. Ya no lo cambio, ya me quedo con él porque ahorita estamos trabajando de la mano de Rodrigo Benedic, quien ahorita es mi manager. Estamos trabajando acá en Venezuela. Nos vamos a nuestro próximo campamento, con el favor de Dios, que va a ser México. ¿Vas a unificar con Yamilet? No, ojalá. Quisiera, pero como que no quieren, no sé qué les pasa. ¿Les ofrecimos que vinieran a Venezuela? No quieren. Ah, pero ellos quieren que yo vaya hasta allá. Pero bueno, no vamos a unificar con ellos. Voy a ir a defender. ¿Vas a defender el título entonces con México en octubre? ¿No va a ser Yamilet Mercado? ¿Hubo entonces algún tipo de acercamiento? ¿Por lo menos hubo una charla para la unificación? Estaban dispuestos, pero no querían venir a Venezuela. Querían que nosotros fuéramos allá. Y bueno, teniendo en cuenta obviamente tus antecedentes de siempre ir afuera, ¿estarías dispuesta a ir a México con Yamilet o quizás te inclinaría más, por ejemplo, con Eli Escondi ahí en Inglaterra? Digo, porque a mí lo más probable es que, perdón que lo diga de esta forma, que si querés la unificación yo estoy seguro que lamentablemente te va a tocar ir allá, no va a quedar otra. Tienes que ir a algún país ahí para ir a unificar. ¿Con quién te gustaría y por qué? Mira, nos habían ofrecido, Erika Cruz peleó ahorita, nos habían ofrecido pelear con ella en diciembre. Con Amanda Serrano, perdió el título con Amanda Serrano, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ella bajó. En ligero, perdón, en pluma. Ah. Ella bajó y nos habían ofrecido pelear con ella ahorita en noviembre, pero al parecer como que no va, entonces vamos a pelear en octubre. Y lo más probable es que sí, lo más probable es que yo defienda, unifique contra Eli Escondi, que es lo que se ha hablado muchísimo, de dijer, lo ha dicho. Y lo más probable es que sí se dé, ya después de esta defensa, con el favor de Dios que salgamos con la mano en alto, vamos a definir todo eso. Sería la unificación, obviamente, a principios del año que viene. Digo, no hay chance, ya este año no entra en el calendario. No hay chance, ¿no? ¿Cuántas veces la vamos a hacer pelea en octubre, después de unificar en diciembre? Una locura sería. Sí, la verdad que sí. No, y yo te digo una cosa, me parece muy interesante la pelea con Eli Escondi, y también creo que, digo, la experiencia y el boxeo puede llegar a estar, sin duda, de tu lado. ¿Cómo ves esa pelea? Obviamente, primero la unificación en octubre, y que salga lo mejor posible, pero ¿cómo ves esa pelea unificatoria en Inglaterra? Oye, la verdad, esa unificación se ve muy buena. Eli Escondi es una gran rival, Eli Escondi es una gran peleadora, y me encanta, me encanta su boxeo, y yo sé que va a ser una gran pelea. Va a ser una gran pelea, y por supuesto, ya sería el próximo año. Primeramente salir con la mano en alto acá, y ya después, el próximo año, con el favor de Dios, hacer esa unificación. Y bueno, ¿no te va a quedar otra que ir a Inglaterra? Digo, ¿estás preparada para ir a Inglaterra? Siempre hemos peleado así, siempre hemos peleado así, y no solamente vamos a pelear con la rival, siempre hemos peleado también con el público, y para eso nos vamos a preparar muy bien, porque vamos a hacer un buen campamento, y yo sé que vamos a llegar con la mente muy fresca. Y te hago una pregunta, campeona, haciendo un poco la comparación con el masculino, que por ejemplo, un campeón intercontinental de las Américas tiene cláusula de revancha, a veces cuando pierde. En el boxeo femenino, por ejemplo, vos como campeona, ¿tenés la cláusula de revancha en caso de, obviamente, no llamemos nunca? La vamos a imponer. Ah, ok. La vamos a imponer cuando nos toque la unificación, por supuesto que la vamos a imponer. Porque, por ejemplo, la cubrita luna que peleó hace poco en Dinamarca contra Zorla, me tocó cubrir esa pelea, no tenía cláusula de revancha, Erika Cruz con Amanda Serrano, no tenía cláusula de revancha, y siento que la cláusula de revancha en el boxeo femenino, a diferencia del boxeo masculino, es como más difícil de poder llegar a tenerla. No, pero nosotros la vamos a exigir, porque nosotros somos campeones, y nosotros nos merecemos un respeto, así seamos mujeres. Siempre nos vamos a tener que merecer un respeto, y nosotros como campeones, y mi equipo y yo vamos a exigir la cláusula de revancha cuando se llegue a unificar. ¿Y cómo es esa pelea de Amanda Serrano con Danila Ramos? No te voy a preguntar por la pelea en sí, sino por hacer la dosa round de tres minutos. ¿Qué te parece a esa decisión? Es que pues no sé, no sé qué es lo que quieren. A ver, si hay una buena paga, ¿vos estarías, por ejemplo, dispuesta a pelear a dosa contra él? Yo pienso que es por eso que lo están haciendo. Porque le están pagando mucho dinero, y ellos quieren hacer valer su dinero. ¿Me entiendes? Pero yo no creo que haya más dinero que, por ejemplo, la pelea de Amanda Serrano con Katie Taylor. No, obvio, claro que no. Pero igual le están pagando dinero, igual le están pagando mucho dinero, y ellos quieren hacer valer su dinero. Y porque yo no le veo la gracia ahora de querer que las mujeres peleen tres minutos por un descanso, a doce ramos. Por favor. O no le dé la gracia. Porque viste que ahí se genera como con un debate y cierta grieta. Yo hablo con boxeadoras que me dicen estamos listas para los dos cerrados a tres minutos, y ahí obviamente... No, mentira, mentira. Eso es mentira. Eso es compararnos con los hombres. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es? Yo no le veo, o sea, no le veo, no le veo ninguna comparación con eso. O sea, siempre ha sido así porque quieren ahorita cambiar las reglas. ¿Qué es lo que quieren probar? Y te hago una pregunta. ¿Pensás que... Porque yo creo que lo que se destaca en esos dos minutos del boxeo femenino es que arriesgan todo porque el tiempo es corto. ¿Pensás que al haber tres minutos quizás va a ser una pelea un poco más calma teniendo en cuenta lo que es el boxeo femenino? Por eso te digo. Por eso te digo. Va a ser un poco más calma. Va a ser un poco más pasiva. O sea, son tres minutos. En cambio, dos minutos... ¿Tú has visto las peleas de mujeres de dos minutos? Ha sido... Ha sido de principio a fin una guerra. Mira la de Taylor y Serrano. ¡Uf! Dos minutos. O sea, ¿por qué? Porque siempre vamos a ir en la mente tenemos dos minutos, tenemos dos minutos que pasan rápido, tenemos que buscar la pelea, tenemos que hacer esto, tenemos que desenvolvernos y son diez raros y pasan rápido. A cambio, tú vas a pelear tres minutos. Y lo mismo con los hombres. Tú ves la pelea de los hombres tres minutos y algunas son aburridas, no venden. Algunas son... ¡Ay, pero no está haciendo nada! O sea, ¿me entiendes? En cambio, mujeres dos minutos, tú ves que es diferente y vendemos. Y vendemos. Entonces van a ser una... No le veo gracia, de verdad que no. Yo estoy lista. Estoy lista. Yo estoy... Me lo propone, lo haría, pero no le veo gracia. No, totalmente. No, y además hay muchas. Si uno ve una cartelera entera y la mayoría de peleas son de boxeo masculino, digo, yo soy narrador y hay muchas veces que hay cuatro o cinco rounds donde literalmente no pasa nada y quizás si el boxeo masculino fuera de round de dos minutos quizás sería otro deporte. Otro, otro deporte. Sería otro deporte y sería muy diferente. Muy diferente. La verdad que sí. Mira, verías una guerra de principio a fin. No, totalmente. Y creo que habría también más intenciones de arriesgar. Champ, obviamente ya para ir finalizando es viernes, no queremos robarte más tu tiempo. Te agradezco obviamente también por la humildad, el tiempo y demás. ¿Dónde te sentiste más cómoda? Porque sos campeona en Gallo, sos campeón, perdón, fuiste campeona en Gallo, sos campeona en Super Gallo. ¿Dónde te sentís más cómoda vos? No, en cualquier peso. Hay diferencia. Hay diferencia, la verdad que sí. me gustan estos pesos, ahora con el Ford desde el próximo año, mediados de año, vamos a ver si subimos a 57, porque quiero buscar también a Amanda Serrano. Pero no, no, me siento bien en cualquier categoría, la verdad que sí. Y ya tiraste una bomba, digo, tenés intención. Si es por O, vas a subir de división y querés a Amanda Serrano. Digo, ¿estás dispuesta? Por supuesto, por supuesto, claro que sí. Ella me ofreció pelear una vez con ella, pero por no tener visa no fui, pero claro que sí, me encantaría. ¿Hace cuánto fue ese ofrecimiento? Oye, hace como dos años más o menos. Y pregunto, ¿había tiempo para preparación? Cuando peleó con Mermúdez. Cuando peleó con Yamil y Mercado. Con Yamil y Mercado, ¿para qué paliza? Esa pelea era mía, simplemente que no pude ir porque no tenía visa. No me gustó para nada lo que hizo la esquina de Serrano con Yamil y Mercado. Sí, la verdad que sí. Gritaban, la verdad que horrible, horrible. Y le pregunto, ¿la llamó para darle una oportunidad, pero tenía tiempo para una preparación más o menos coherente? Ah, bueno, da tiempo a Amanda Serrano, no es que te llama para pelear en 20 días. No, 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 me llamó, me escribió como a los dos meses. Ah, bueno, eso habla bien de la campeona, digo, no cualquiera. Sí, 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 me escribió a los dos meses, faltaban, creo que mes y medio, mes y 25 días, pero sí, sí, sí me escribió con tiempo. Y es para vos Amanda Serrano la mejor libra por libra ahora de la boxeo femenino, porque si no me equivoco hay seis indiscutidas, no, Vaughn Garder, Clarissa Shields, Katie Taylor, Amanda Serrano, oh, me estoy olvidando, Chantel Cameron y me falta una, pero te parece. Hay una que perdió los títulos por doping, no recuerdo. No, 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 pero no se lo sacaron a Vaughn Garder, ¿eh? ¿No? No, 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 pasó, pasó de largo, le dieron doping positivo, ni sanción, ni nada, queda con los cuatro, los cinturones. ¿Viste, no? Te fijas. Ah, pero si es otra, ahí sí, ahí sí se los quitan, no puede ser, para todo tiene que haber justicia. Es que yo creo que acá, y no lo digo yo, lo dijo Maravilla Martín, en el boxeo profesional y en las grandes ligas hay mucha amistad, ¿no? Depende la amistad que tenga con el organismo, con los promotores, qué loco igual eso, ¿no? Doping positivo y... Y no lo quitan. ¿Y te parece la mejor Amanda Serrano? No, Taylor, me encanta Taylor. Taylor, sí. Taylor es la mejor, para mí. Una bestia. Y Clarissa, y Clarissa Sheffield. Clarissa Sheffield. En su categoría, en su división. Se barajó ahí la posibilidad de que eso sería muy, muy, yo no entiendo el encuentro de sentido. Clarissa Sheffield le quiere pelear a Keith Thurman. Clarissa Sheffield. La mujer de contra varones dice que le gana, que le gana con los ojos serridos, pero no sé por qué a Keith Thurman, aparte, no a otra. Keith Thurman dice que le gana fácil, pero bueno. Bueno, ya está, Keith Thurman ya está retirado prácticamente. Igual sería medio raro, la verdad, un hombre contra una mujer en boxeo, digo, pero bueno, hay morbo para todo, ¿no? Así mismo es. Campeona, la verdad que agradecerte por tu tiempo, por espacio, ¿cómo la pasaste? La verdad que fue un notón, pero ¿cómo la pasaste? No, la verdad me encantó, como te dije, te escuché hablar y me trasladé a Argentina. Abo a Argentina, me encanta Argentina y no, gracias por tomarte el tiempo de entrevistarme y pues disculpa los dos días que no pudimos quedar para nada y pues te mando un fuerte abrazo y a toda la gente de Argentina que nos está viendo. Gracias a ti, campeona, y yo no puedo creer que tantos recuerdos buenos tenga de Argentina porque yo te veo ganar con Bermúdez y con la Tigresa Cunha y que vos tengas recuerdos buenos de algo bien hicimos, algo bien hay ahí del país. Para que tú seas. Bueno, menos mal que lo viste tú, ¿no? Campeona, gracias de verdad por tu tiempo de éxitos y estaremos obviamente hablando antes de la pelea en octubre. Cancún me dijiste, ¿no? Cancún, Cancún. Qué lindo lugarcito Cancún, ¿eh? Ah, espectacular. Y se está llevando mucho boxeo a Cancún porque ahora se va a pelear Ray Bar, perdón, Foster con Rocky Rand de título del mundo en Cancún también. Espectacular, sí, ahora es que Cancún es un lugar que vende turístico y va mucha gente extranjero y está bueno para montar boxeo porque a la gente le gusta el boxeo. Épico, campeona, muchísimas gracias, de verdad, buen fin de semana, ¿eh? Gracias por todo. Buen fin de gracias.